Viendo que les gustó mucho la sección del nombre de los campeones ya que muchos no se sabían el nombre completo de algunos de sus mains Me gustaría ahora sí iniciar con la parte 2 y acabar ahora sí el nombre de los campeones Y este agárrense porque vienen muchas sorpresas, así que comencemos El primero que tenemos es Orn, y en Orn sabemos que se le conocía como un nombre en el antiguo Freljord, se le conocía como Ram Haur Así es, así como el Bolivar también tiene sus nombres que se le conocían en el antiguo Freljord, a Orn también Y luego tenemos a Pantheon, Pantheon obviamente el nombre real de Pantheon es Atreus Es el personaje que tenía el aspecto, pero que otros más han tenido el aspecto de Pantheon Así es, antes de Atreus estuvo Zeonia, estuvo Astraea que es la que mató a Aurelion Sol y anterior a esta estaba Aereo Y luego vamos con Oriana, Oriana es el nombre pero de apellido tiene Oriana Rebeck Kiyana, Kiyana tiene el apellido de la familia real, es Kiyana Yunalai Y luego tenemos a Quinn, las que no son familias de la nobleza en Demacia, su apellido es el lugar donde nacieron Quinn nació en Uwendel, entonces a Quinn se le conoce como Quinn de Uwendel Y luego tenemos a Renata, este sí, Renata sí viene casi con su nombre completo Renata Glask, es por eso que de ahí sacó Industrias Glask Y luego tenemos a Riven, Riven cuando estuvo en Honia, estuvo con una familia pues de Honios que la adoptaron, la quisieron como su hija Y estos se apiedaban Conte, por eso a Riven ya se le conocía como Riven Conte, pero ese es su apellido adoptivo Y luego tenemos a Sena, Sena para los que no lo sepan tiene un apellido y es Sena Avaru Recuerde que Sena era de una tribu un poco cercana y Demacia pero pertenecía a estos Zed como tal no solo se llama Zed, no es solo su nombre, Zed se llama Zedrai, pero es el nombre completo de Zed Y luego tenemos a Sivir, según la leyenda va a haber alguien en Shurima que puede acabar con el imperio así como hacerlo de nuevo Es una que va a tener el arma, con Zivir, todo apunta a que es ella Y el nombre de esta profecía dice que el nombre de esta sería Sibunas Alaheir Y miren, queda bastante, Zip con Sibunas y el Ir de Zivir con Alaheir Y luego tenemos a Zona, Zona fue adoptada por la familia Bubel de Masiana Ya saben, Lestari Barret Bubel, por eso a Zona se le conocía como Zona Bubel Y luego tenemos a Swain, Swain, su nombre completo es Jerico Swain Así es, Swain es el apellido Y luego tenemos a Silas, ya saben, los que no son de la nobleza de Masiana no tienen apellido Su apellido es el lugar donde nacieron, su nombre es Silas de Drakeburn Y luego tenemos a Taliyah, esta como los demacianos que no son de la nobleza, se les dice del donde nació Por eso Taliyah es Taliyah del Nazaj Y luego, no sé si lo sabían, pero Thresh, no sé si esto siga siendo canónico Pero al Thresh humano, el nombre de Thresh real era Grael Sabemos que también se llamaba Thresh, no sabemos si es su nombre o apellido Pero Grael es como se le conocía cuando era humano Y luego tenemos a Twisted Fate Este, pues, la T y la F se quedan Su nombre real es Tobias Félix Y luego tenemos a Varus Varus, en realidad, está compuesto por dos humanos dentro de él Y es Balmar y Kai Y luego tenemos a Vayne Vayne, su nombre completo es Shauna Vayne Y luego tenemos a Vi Vi, según lo que vimos en Arcane, se llama Violet Y luego tenemos al Bolivar El Bolivar, en el antiguo Freljord, se le conocía como Valhir Ese era su nombre real Y luego tenemos a Wukong Wukong es el nombre que se le puso porque... Es el nombre que se le dio con el Wu cuando ya aprendió del WuYu Porque en realidad su nombre era Kong Y luego tenemos a Yorik Yorik en realidad se llama Yorik Mori Mori es su apellido Y luego tenemos a Zack Zack en realidad se llama Sound Amorphous Combatant O combatiente amorfo de Sound Pero se le conoce como Zack para no decir tanto Y luego tenemos a Zed Zed en realidad no se llama Zed Zed se llamó así ya cuando estuvo en la Orden de las Sombras En realidad él nació con el nombre de Gobos Cuando se hizo Kinkou El maestro Kusho le cambió de nombre a Usan Y luego después ya se cambió su nombre a Zed Y luego tenemos a Six Six como tal, el Yordle no se llama Six Se llama Sigmund Así es, como un filósofo llamado Sigmund Freud Y luego tenemos a Zilean Zilean así como Jax era de Katia Por lo tanto en su nombre Este tenía el clan de donde pertenecía Y es Zilean y Cathun Y luego tenemos a Zoi Zoi pues es Zoi Pero el antiguo aspecto del crepúsculo se llamaba Misha Hasta aquí el video de hoy La verdad es que me ha gustado bastante Y la verdad es que hasta yo en la investigación Terminé sorprendido los nombres reales de algunos campeones Si tú también terminaste sorprendido Dale like y suscríbete Y déjame qué es lo que piensas de este video en los comentarios Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!